Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy he decidido salir de paseo con tres dispositivos, seguramente los tres más interesantes, entre los 250 y los 300 euros. El Xiaomi Redmi Note 10 Pro, el Poco X3 Pro y también el Realme 8 Pro. Voy a hacer una comparativa, voy a salir a dar un paseo, voy a hacer fotos en diferentes situaciones, con diferentes cámaras, y después las revisaré en el ordenador, misma pantalla, al mismo tamaño, para ver la calidad que nos ofrece. Así que, vamos con el vídeo. Bueno, lo primero es hablar del hardware y aquí hay unas claras diferencias. El primero es que el Poco X3 Pro tiene una cámara con muchísimos menos megapíxeles que los otros dos. Tiene 48, pero entre los 108 megapíxeles del Xiaomi Redmi Note 10 Pro y del Realme 8 Pro. Después de la cámara gran angular, en los tres casos tenemos 8 megapíxeles, las diferencias sobre el papel son mínimas, sensores muy parecidos, tamaño, aperturas... Bueno, ahí no tenemos grandes diferencias, la verdad. La siguiente cámara, por importancia, yo en este caso se lo diría a la cámara delantera. En el Xiaomi Redmi Note 10 Pro y en el Realme 8 Pro tenemos una cámara delantera de 16 megapíxeles por los 20 megapíxeles del Poco X3 Pro, que aunque sí que es cierto que tiene más megapíxeles, hay que reconocer que es una cámara que tiene un tamaño un poco inferior, y esto sí que se puede notar, sobre todo en las situaciones más complicadas. La siguiente cámara es el sensor de profundidad. En este caso tenemos 2 megapíxeles en los tres dispositivos. Rendimientos parecidos, pero sí que hay pequeñas diferencias y más funciones de software en el caso del Realme 8 Pro. Va a ser de lo último que os hable en el vídeo. Y como última cámara, hablar del macro. Mientras que en el Realme 8 Pro y en el Poco X3 Pro tenemos una cámara de 2 megapíxeles, la cual he criticado un poco en los análisis. Por parte del Xiaomi Redmi Note 10 Pro tenemos un tele macro de 5 megapíxeles. Tenemos más definición, tenemos más nitidez, tenemos más megapíxeles. Y no solo eso, sino que además tenemos una visión que a mí personalmente me gusta más, para lo que es hacer una fotografía macro. Bueno, así que ahora haré unas cuantas fotografías con la cámara principal, con el gran angular, con el macro, con la cámara delantera. Grabaré algunos vídeos, haré algunas fotos con poca luz, algunas fotos de noche. Utilizando completamente el modo noche en los dispositivos que tengan modo noche en todas las cámaras, porque algunos no lo tienen y eso va a ser importante. Me voy al ordenador a ver las tres fotografías con la misma pantalla, en el mismo tamaño, y después vuelvo aquí a contaros un poco más sobre ese tema del software. Bueno, ya hechas las fotos en diferentes situaciones, con diferentes funciones, diferentes parámetros. Ahora toca ver un poco las calidades directamente en la pantalla, exactamente en la misma pantalla. Vamos a empezar con la cámara angular, después pasaremos a la gran angular. Hablaremos específicamente del modo noche, donde sí que encontramos bastantes diferencias. Le echaremos un vistazo al vídeo, también a la cámara delantera y puede que al retrato. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero ya advierto que no va a ser rápido, porque son bastantes fotos. Y voy a tener que comentar bastantes cosas, porque son tres dispositivos diferentes. Vamos a empezar con estas tres imágenes que estáis viendo aquí. Y siempre vamos a tener a la izquierda el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, en el centro el Realme 8 Pro, y a la derecha el Poco X3 Pro. Lo cierto es que quería separar al máximo posible los dos Xiaomi, porque en muchos temas de procesado, las fotografías se parecen mucho y al final creo que también meter en el medio el Realme 8 Pro, que muchas veces, por lo que ya estoy viendo en esta primera fotografía, va a ser muy diferente a nivel de temperatura y color, va a ayudar un poco a notar las primeras diferencias. Así que ya vamos directamente, esta es la cámara angular, es una situación con poca luz, aunque sí que es cierto que no era de noche, pero sí que ya había poca luz. En estas situaciones el modo noche ya ayuda en algunos momentos, entonces bueno, vamos primero a hablar de estas tres fotografías. Vamos a empezar un poco a comparar las tres, un poco con un poquito más de tamaño, al 100%. De base, creo que la que mejor nitidez tiene, la que mejor se ve, es un poquito la del Realme 8 Pro. Tenemos un poquito más de detalle, sobre todo en esas juntas de las piedras de la fachada, sí que se nota un poco más, también en el suelo, tenemos más o menos el mismo control de ruido. Creo que el Realme 8 Pro levanta un poquito más las sombras que los otros dos Xiaomi, el problema que tiene el Realme 8 Pro es que tiene una temperatura de color que está muy lejos de la realidad, está extremadamente frío, sí que es cierto que quizás los dos Xiaomi están muy cálidos, no había esa luz tan cálida, porque sí que es cierto que es un momento en el cual el anochecer, ya casi la hora azul más que la hora dorada, entonces sí que es cierto que se parece más a los Xiaomi, los Xiaomi están un poquito más cálidos y el Realme 8 Pro está un poquito quizás oscuro de más. Es cierto que a nivel de corregir es mucho más sencillo corregir eso que las otras cosas, porque esto simplemente pulsando en algún sitio que él entienda que hay otra temperatura de color, ya lo podríamos corregir. La siguiente fotografía es también en el mismo sitio, pero ya una vez activado el modo noche, y ahí pues vuelve a pasar lo mismo, el Realme 8 Pro gana muchísima nitidez, pero además se ve nítido, no tenemos un efecto muy malo, en el caso del Xiaomi Redmi Note 10 Pro el avance es prácticamente mínimo, no se ve, y en el caso del Poco X3 Pro sí que hay un gran avance, pero curiosamente tiene muchísimo más contraste, tiene como muchísimo efecto de claridad, mucho enfoque digital, la fotografía queda un poco artificial, sí que es cierto que tiene más definición, se ve más definida, cuando la ves en pequeño se ve mejor, pero al momento en el que haces un poquito de zoom, ves unas líneas excesivamente gordas. A mí personalmente no me gusta mucho, y seguimos teniendo el mismo problema con el Realme 8 Pro, que después quitando eso creo que es el que mejor se ve de todo, es el que mejor trabajo hace respecto a la situación real en ese momento que teníamos. La siguiente fotografía es un poquito después, simplemente no hay mucha diferencia de tiempo, es de una calle a otra, y aquí ya vemos cosas bastante diferentes. Por un lado la fotografía del Poco X3 Pro está movida, está hecha con la misma situación, sí que es cierto que a lo mejor yo me podía mover un poco, pero hay zonas de la imagen donde no están movidas y otras zonas en que sí, con lo cual ahí parece que puede ser también un problema de procesado, no es algo que ve habitualmente, pero bueno, está ahí, es evidente, se puede ver. Después vemos, por ejemplo, en la zona de la fuente vemos muchísima más información, el Xiaomi Redmi Note 10 Pro o en la zona de los árboles que en el Realme 8 Pro, y el Realme 8 Pro vuelve a pasar lo mismo, tenemos una temperatura de color que no es nada acertada, pero también vuelve a pasar lo mismo, la nitidez del Realme 8 Pro es muy superior a la de los otros dos, el Xiaomi Redmi Note 10 Pro cuando haces un poquito de zoom también está movido, cosa que en el Realme 8 Pro no parece para nada, con lo cual, bueno, ahí vemos pequeñas diferencias. El siguiente punto es la misma fotografía con el modo noche, y aquí vemos que el Poco X3 Pro hace un trabajo inferior a los demás, tenemos una imagen mucho más oscura, sí que es cierto que ganamos muchísima nitidez, pero en general es todo bastante artificial. Me gusta mucho lo que hace el trabajo del Realme 8 Pro en estas situaciones, así que no son de día, que no son de noche, sí que es cierto que creo que lo hace muy bien. Comparando el trabajo de las altas luces entre los dos dispositivos que tienen un precio superior, hay que reconocer que es muy parecido, pero sí que es cierto que tenemos un poquito más de nitidez global. A lo mejor es un poco artificial en algunas situaciones en el Realme 8 Pro, pero es que al Xiaomi Redmi Note 10 Pro le pasa algo parecido. La temperatura de color vuelve a pasar lo mismo, creo que está un poco mejor la del Xiaomi Redmi Note 10 Pro, pero las diferencias en ese sentido hay que reconocer que son mínimas. La siguiente fotografía en este caso es este pequeño cruce, aquí sí que ya hay un poquito más de diferencia de tiempo, sí que ya ha pasado un poquito más, ya es más de noche, pero bueno, vemos que pasa prácticamente lo mismo. La nitidez vuelve a ser superior a la del Realme 8 Pro, tenemos más o menos el mismo trabajo en general, pero aquí hay una cosa bastante importante, hay una cosa que decir. En ese logo que se ve ahí en el centro, que en el caso del Realme 8 Pro se distingue un poquito de color rojo, en los otros dos dispositivos se ve completamente quemado y esto es un trabajo del rango dinámico. Lo dije en los análisis, el rango dinámico que tiene Xiaomi en estos dispositivos podría ser un poco mejor, tiene problemas con las altas luces. Sí que es cierto que después el resto de luces de la calle se ven exactamente iguales, las luces de los coches se ven iguales, pero en los carteles, esos pequeños elementos, en especial ese cartel central, y sí que es cierto que puedes decir, ya, pero se puede mover, sí, se puede mover, pero si os fijáis en la parte inferior, que es la misma flecha hacia arriba roja, se ve mucho mejor en el Realme 8 Pro que en los otros dos dispositivos. Además de esto tenemos más nitidez y en los otros dos casos parece que la fotografía está un poco movida. A ver, era un día que hacía bastante frío, se movía bastante el teléfono porque hacía bastante viento, pero solo pasa en los otros dos, pero pasa mucho en especial en el Poco X3 Pro, un poquito en el Redmi Note 10 Pro, pero nada en el Realme 8 Pro, con lo cual pues ahí hay que comentarlo. La siguiente fotografía es la misma foto con el modo noche, vamos a tener un poquito la misma sensación, el Poco X3 Pro está muy artificial, tenemos mucho mejor trabajo en las altas luces por parte del Realme 8 Pro, como veis el cartel prácticamente se ve perfecto, las luces de las farolas están mucho más controladas, y en el caso del Redmi Note 10 Pro, pues bueno, vuelvo a pasar lo mismo, se queman un poquito las luces, incluso los carteles que están a la izquierda se ven mejor en el Realme 8 Pro. Sí que es cierto que quizás creo que aquí el Realme 8 Pro está un poquito artificial en algunos casos, volvemos a tener ese tono azul, ese tono violeta, que personalmente no me gusta mucho. Las diferencias aquí son menores, sí que es cierto que la fotografía me gusta más como se ve a nivel AF real, en el caso del Xiaomi Redmi Note 10 Pro, que en el Realme 8 Pro, pero bueno, esos son pequeños temas de ajustes de color que siempre son más sencillos de corregir que después no tener nitidez o tener una fotografía movida, evidentemente. Bueno, ahora ya vamos a pasar a las fotografías en situaciones de día, en este caso es una fotografía típica del canal, es mi casa, y aquí sí que ya vemos que hay menos diferencias, hay una gran diferencia de interpretación de color entre el Realme y los otros dos dispositivos, el Realme tiene más color, tiene más saturación y tiene un cielo que en este caso es justo lo contrario, está quizás más cálido que el resto de las fotografías que tiene Xiaomi, y sí que es cierto que yo siempre critico la calidez en las fotografías, porque es algo que los fabricantes tienden, porque gusta más esa foto cálida, esa foto con mucho brillo, pero en esta situación hay que reconocer que es una situación con mucha calidez, el sol se está poniendo, sí que es cierto que es una luz muy amarilla, pero también tengo que reconocer que Realme se ha ido por completo, lo que es después a nivel de nitidez, entre el Xiaomi Redmi Note 10 Pro y el Realme 8 Pro, prácticamente no hay diferencias al verlas al 100%, y sí que quizás podemos ver un pequeño paso en menos, pero tampoco muy claro, prácticamente no se nota en el Poco X3 Pro, hay que tener una cosa en cuenta, cuando veo las fotografías al 100%, las veo las tres en 12 megapíxeles, porque los tres dispositivos hacen fotografías de manera nativa a 12 megapíxeles, aunque tengan 108, 108 y 48, todos combinan píxeles, lo que pasa es que es normal que cuanto más grande sea, porque además es más grande el sensor y rescadas hacia abajo, más nitidez tenga. En algunas situaciones, lo que es en la zona del fondo donde hay menos detalles, sí que quizás a lo mejor podemos ver un poco más de nitidez en los dos dispositivos de 108 megapíxeles, pero en lo que es la parte frontal, donde está la palmera, las diferencias son mínimas, esos elementos vegetales de unión que tiene la palmera, prácticamente no hay diferencias. Donde sí que quizás vemos algunas más diferencias es en la zona de las sombras, sí que es cierto que tampoco hay grandes, grandes diferencias, porque es un tratamiento muy, muy similar en los tres casos, pero sí que quizás en el caso del Realme 8 Pro hay como más contraste, pero lo que es a nivel de detalle tenemos prácticamente el mismo, porque en los otros dos dispositivos de Xiaomi tenemos una zona bastante empastada, en el caso del Realme 8 Pro es prácticamente la misma, las diferencias, pues en este caso hay que decir que son mínimas, así que bueno, más o menos contentos con las fotografías que nos ofrecen los tres dispositivos. Y ahora vamos a pasar al siguiente que es el zoom, no he hecho muchas fotografías con zoom porque no son dispositivos con zoom específico, pero bueno, en este caso sí que he notado diferencias y tengo que reconocer que me han sorprendido hacia dónde van. Lo primero es que tenemos más nitidez en el zoom de manera global en el Realme 8 Pro. Esto era algo que podíamos entender porque ya lo dije en los análisis, el trabajo del Realme 8 Pro me gusta mucho más, vemos mucho más detalle en la vegetación, vemos ramas de árboles en vez de empastado. Y después por otro lado, en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro vemos menos nitidez, vemos algo empastado, ya lo comenté también en el análisis, y en el Poco X3 Pro vemos más definición, pero es un poco enfoque digital y sobre todo esto lo que genera son efectos raros. Tenemos un efecto parecido al Moiré en ese tejado que vemos ahí. Bueno, son esos pequeños artefactos que provoca un procesado excesivo. Así que bueno, ya veis, aquí en este caso lo que es la fotografía a nivel de color y eso sí que es cierto que pasa lo contrario que antes. Son mucho más verdes, están mucho más cálidas las dos de Xiaomi que la de Realme. El teléfono de Realme es muchísimo más inconsistente en ese sentido por lo que estamos viendo, fotografías muy frías, fotografías muy cálidas, mucha saturación y siempre estaba el modo de inteligencia artificial desactivado. Y ahora vamos a pasar al siguiente apartado. En este caso vamos a ver una fotografía un poquito más de cerca, una fotografía con una luz lateral, también importante por el tema de los flares. A ver, aquí hay pequeñas diferencias de encuadre, con lo cual no nos podemos tomar al 100% que el Poco X3 Pro tenga un poquito más de efecto que los otros dos. La fotografía global en general creo que la mejor de todas en este caso hay que reconocer que es la del Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Creo que tiene un poquito más de realidad, creo que está un poquito mejor hecha, creo que en general me gusta más. La peor es la del Poco X3 Pro sin ningún tipo de duda y nos vuelve a pasar lo mismo. El Realme reconoce la escena y pone muchísima saturación. Sí que es cierto que visualmente impacta más y sí que es cierto que hay ese pequeño punch. Creo que tiene un poquito mejor de nitidez y creo que está mejor trabajado esa zona de contraste alto que hay en la zona derecha con las flores, con las hojas verdes. Creo que ahí Realme trabaja un poco mejor pero vuelve a pasar lo mismo. La temperatura de color no es muy correcta, la saturación tampoco. Y tenemos en general también más nitidez, tenemos más detalle y aquí hay una cosa bastante importante y una cosa que también me gustaría comentar. Xiaomi en muchos casos lo que busca es que las fotografías no tengan zonas en las cuales sean completamente negras o zonas completamente blancas y las fotografías tienen zonas completamente blancas como por ejemplo este foco que veis aquí completamente negras como la trasera de mi ordenador y no pasa nada, eso no es malo y Xiaomi busca lo contrario. Entonces a veces lo que tenemos es una sensación global de que está todo muy plano. A mí personalmente me gustan las fotografías así, yo edito muchas de mis fotografías en Instagram así, me podéis seguir, os dejo el enlace en la caja de descripción pero sí que es cierto que hay negros y hay blancos en el mundo y no pasa nada porque los haya. Y también aquí hay otro pequeño detalle que comentar y es que el Poco X3 Pro tiene un sensor más pequeño y vemos más boqué en las dos fotografías que tienen los sensores más grandes el Realme 8 Pro y el Xiaomi Redmi Note 10 Pro pero sí que es cierto que ya hemos visto en este sensor porque este sensor ya no hemos visto más dispositivos que el efecto de desenfoque cuando trabajas ese HDR tan agresivo a veces genera unos halos que no son nada naturales que no quedan nada bien y bueno, aquí hay que comentarlo. Lo vemos sobre todo en el borde de la casa de la derecha en el Realme 8 Pro es bastante evidente. Lo que os comentaba antes de la posición veis que la posición del Realme 8 Pro y el Xiaomi Redmi Note 10 Pro se parece mucho más que la del Poco X3 Pro con lo cual ese flare que tenemos ahí lateral no lo tengáis tan en cuenta. Entonces nada, bueno, vamos a pasar a las siguientes fotografías en este caso también hice esta fotografía con el modo noche bueno, ya lo hablaremos después ahí subimos muchísimo la nitidez y vamos a ver qué fotografías quedan. Bueno, esta es una fotografía similar a la otra pero que en realidad no tiene nada que ver y aquí sí que es cierto que poco puedo decir el Realme 8 Pro y el Xiaomi Redmi Note 10 Pro son muy parecidos hay diferencias pero lo cierto es que a nivel de detalle a nivel de trabajo de sombras a nivel de control de todo está muy muy parecido y en el caso del Poco X3 Pro lo que tenemos es un peor trabajo en general no tenemos menos nitidez creo que los colores están menos definidos en general también tenemos unas altas luces que se pierden mucho más y aquí creo que por ejemplo Realme hace un trabajo mejor si os fijáis en el cielo en la parte de atrás del cielo se ve un poquito más cielo un poquito más azul lo que es el trabajo del Realme 8 Pro y sí que es cierto que las sombras también son un poquito más oscuras en el Realme 8 Pro pero es que es lo que comento a veces en Xiaomi el tema de trabajar el rango dinámico desde el punto de vista que se vea o que no se vea no pasa nada me refiero no todo tiene por qué ser plano no pasa nada porque haya altas luces no pasa nada porque haya negros profundos el mundo es así o sea zonas en sombra tiene que haber zonas en sombra puede estar muy cerca del negro lo importante es que dentro de esas zonas no se empaste la imagen y con el blanco pasa lo mismo si tenemos un poquito de información mejor pero no pasa nada porque en algunos casos se pierda por completo la información en los blancos es normal o sea si miras al sol no ves nada bueno pues esto pasa lo mismo después es muy parecido el color es muy parecido la temperatura del color sí que es cierto que sigo pensando que Realme se sigue escapando mucho el cielo en esta zona del mundo no es tan azul como pone Realme pero bueno las diferencias en esta foto concreta son mínimas bueno ahora vamos a ir a la cámara gran angular en este caso tenemos tres cámaras de 8 megapíxeles como ya hemos comentado antes y lo cierto es que aquí sí que vamos a encontrar bastantes diferencias y además encontramos bastantes diferencias esta primera fotografía es la fotografía anterior más o menos que vimos pero simplemente con la cámara gran angular y sí que es cierto que visualmente la vemos muy parecida curiosamente me gusta bastante más el trabajo que hace el Poco X3 Pro con el cielo creo que es más real ese tema de cómo estaban las nubes en ese momento me gusta más ya cuando la vi en el momento creo que la temperatura de color es la más acertada de las tres creo que en el caso del Xiaomi Redmi Note 10 Pro bueno está quizás un poquito cálida además y el Realme 8 Pro vuelve a estar otra vez frío ya lo estaba antes y lo vuelve a estar ahora después lo que hablamos a nivel de detalle a nivel de definición lo cierto es que tenemos cosas muy parecidas el Xiaomi Redmi Note 10 Pro alaba bastante la foto el Realme 8 Pro muestra bastante ruido sorprendentemente y el Poco X3 Pro también muestra bastante ruido entonces bueno ahí en ese sentido creo que hay un poquito más de enfoque digital en el Poco X3 Pro por eso también notamos esas pequeñas diferencias y se nota quizás algo más a ver las diferencias son mínimas en cualquiera de las tres cámaras a 100% tamaño pequeño no hay grandes diferencias aquí es donde viene ahora una de las diferencias fundamentales o creo que yo una de las cosas que más tenemos que valorar positivamente por parte del Realme 8 Pro y del Poco X3 Pro y es que tenemos un modo noche cosa que en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro no con lo cual la primera fotografía que nos parecía mejor a nivel de detalle a nivel de menos ruido y todo ese tipo de cosas en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro cuando nosotros hacemos el modo noche en los otros dos dispositivos pues lo cierto es que damos un pequeño paso no es un gran avance en el caso del Poco X3 Pro se pasa de procesado muchísimo enfoque digital muchísimo efecto de claridad a mi personalmente no me gusta pero el Realme 8 Pro mejora un poquito gana un poquito más de luz también queda mejor un poquito la temperatura de color y de todas las fotografías que hemos visto en esta situación con esta luz creo que la mejor es el modo noche del Realme 8 Pro con lo cual bueno también hay que contarlo y también hay que reconocerlo la siguiente fotografía es la misma fotografía de la plaza que hemos visto antes pero en este caso pues también con el gran angular en el caso del Xiaomi Redmi Note 10 Pro creo que la fotografía es muy parecida a la del Realme 8 Pro creo que ahí en ese caso sí que creo que hace un poquito mejor trabajo Xiaomi tanto en uno como en el otro principalmente por el tema de la temperatura de color vuelvo a pensar que Realme queda un poco frío pero en las diferencias tampoco hay que reconocer que sean muy grandes sí que se ha tocado unas pequeñas diferencias de escuadre en algunas zonas pues puede haber pequeñas diferencias de lectura un poquito más de luz un poquito menos de luz eso también lo tenemos que tener en cuenta vale no os toméis al pie de la letra todas las cosas porque una fotografía hecha así o hecha así hay una pequeña diferencia porque de un lado puede haber una sombra de otro lado puede haber una luz y esos pequeños ajustes son normales incluso con la misma cámara haciendo una foto aquí esperando 30 segundos con esta luz que cambia muy rápido pues vuelve a pasar lo mismo en general creo que ninguna de estas fotografías es muy buena porque sí que es cierto que es algo que critiqué en los análisis de los tres dispositivos el gran angular es bastante flojo pero bueno tampoco tenemos muchos problemas de estos tres dispositivos con el modo noche porque sí que es cierto que quería hacer el modo noche después pero claro en este caso que son estas fotografías así un poquito complicadas vamos también a hablar ya del modo noche porque sí que es cierto que se puede notar y el problema otra vez el mismo el Xiaomi Redmi Note 10 Pro no tiene modo noche en la cámara gran angular y los otros dos dispositivos sí en el caso del Poco X3 Pro no me gusta nada la foto queda muy oscura pero en el caso del Realme 8 Pro el avance es más que notable y eso lo cierto es que lo vuelve a convertir otra vez en lo mismo sí, es una fotografía un poco fría pero tenemos más información mejor trabajo de sombras mejor trabajo de altas luces yo no pensaba que el Realme 8 Pro fuera a ganar esta comparativa pero solo por el trabajo que hace el modo noche en esta cámara lo cierto es que es un pequeño detalle bastante importante así que nada vamos a seguir un poco con las otras fotografías lo mismo el mismo cruce que antes en este caso también con la cámara gran angular tamaño pequeño las diferencias son mínimas me gusta más el color que hace por ejemplo en la piedra en la zona de los edificios el Realme 8 Pro sí que es cierto que el cielo está mucho más azul pero en este caso también el Xiaomi Redmi Note 10 Pro también se va bastante el Poco queda un poquito en un espacio regular pero lo que no me gusta en estos dos casos de los dos dispositivos que acabo de hablar es que hay bastante ruido evidente en las zonas del cielo hay bastante ruido en general lo bueno es que después el Realme 8 Pro tiene bastante nitidez y tiene bastante información y no hay cosas muy raras en la parte inferior donde están las zonas más oscuras en el caso del Poco X3 Pro sí que tenemos ese problema y la imagen global así un poco más estándar que creo que está más o menos mejor en términos generales es otra vez la del Xiaomi Redmi Note 10 Pro ¿qué pasa? que aquí vuelve a pasar lo mismo volvemos a activar el modo noche en los otros dos dispositivos y el Xiaomi Redmi Note 10 Pro vuelve a perder el trabajo de las altas luces los flares que tienen las altas luces quedan mucho mejor en el modo noche aunque personalmente el del Poco X3 Pro no me gusta mucho y la imagen global queda mucho mejor en el Realme 8 Pro con el modo noche así que ganamos muchísima definición en los edificios ganamos muchísima definición en global creo que se pasa de procesado pero sí que es cierto que tenemos mucha más información en la fotografía y también eso es un pequeño detalle que tenemos que valorar ahora vamos a las fotografías de día otra vez algunas fotografías que antes pero ahora con el gran angular básicamente aquí sí que hay bastantes diferencias de temperatura de color de colores de interpretación en este caso vuelvo a pasar un poco lo mismo que antes Realme mucho más verde todo creo que bueno está más o menos correcto no tenemos grandes diferencias me gusta un poquito más el trabajo que hace en la zona de la palmera creo que la nitidez ahí está un poquito mejor pero sí que es cierto que el color no me acaba de convencer me gusta más el color apagado del Mi Note 10 Pro y en este caso creo que el Poco X3 Pro hace un trabajo correcto ¿qué pasa? que no me gusta mucho como veo esa extra de nitidez y esa extra definición en las ramas de la palmera personalmente no me acaba de gustar y después lo que es la zona de atrás pues más o menos vemos un poquito la misma definición mismo trabajo de sombras quizás un poquito mejor los dos dispositivos más caros pero tampoco encontramos grandes diferencias hay más o menos la misma nitidez sí que es cierto que una de las cosas críticas del gran angular son las esquinas y ahí quizás pues el que hace un mejor trabajo curiosamente parece el Poco X3 Pro por ese extra de enfoque digital después estaría el Realme 8 Pro y por último el Xiaomi Redmi Note 10 Pro que de base siempre suele ser el dispositivo con menos enfoque digital pues bueno en estos casos sí se ve más real pero quizás en ese sentido tenemos un poquito menos de calidad y hay una cosa que también hay que comentar y es que creo que tiene un poquito más de angular el Realme 8 Pro es cierto que la palmera está un poquito más arriba o sea la fotografía está hecha un poco más hacia abajo las diferencias son mínimas pero se ve bastante acera no sé si habrá tanta diferencia en lo que es la palmera y también en la parte de la derecha se ve un poquito más ahí de algo y en la zona de la izquierda se ve exactamente lo mismo el árbol que está en el segundo plano completo así que bueno parece que puede ser un nada o sea es un milímetro a nivel de equivalencia con una cámara de formato completo pero bueno hay que también que comentarlo y ahora vamos a ver una de las fotografías más complicadas para este tipo de cámaras y curiosamente hay una pequeña diferencia de por dónde está el sol y ahí bueno pues hace parece mejor trabajo el Poco X3 Pro pero después cuando te acercas pues ves que no es así los colores creo que el cielo está un poquito apagado de más en las fotografías de Xiaomi y creo que en ese sentido Realme con ese extra de mucho color pues bueno queda un poco mejor lo que sí que es cierto que los rojos se escapan por completo de la realidad esos rojos no tienen nada que ver con lo que hay en la realidad y en este caso Realme trabaja muchísimo muchísimo con el enfoque digital en esta primera planta que tenemos aquí pues a mí personalmente no me gusta mucho ese tema de contraste hay mucha luz en los verdes no sé aquí en este caso creo que no ha hecho muy buen trabajo Realme lo que pasa es que Xiaomi tampoco es que destaque especialmente ninguna de las dos fotografías en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro parece que le falta un poquito de enfoque que es la fotografía de la izquierda y la fotografía de la derecha que es el Poco X3 Pro creo que tiene demasiado también enfoque digital entonces bueno encontramos inconsistencias que van un poco en el mismo sentido en las tres fotografías así que bueno más o menos podemos decir que esto es un empate técnico si pudiéramos mirar quizás un pequeño detalle una única cosa que pueda dar la balanza hacia alguno de ellos aunque sí que es cierto que ninguno creo que esté excesivamente bien sería mirar las zonas de sombras de la parte de la derecha debajo de ese cierre sí que es cierto que ahí tenemos un poco más de información global en el Realme 8 Pro pero es lo que pasa cuando haces un poquito de zoom en la fotografía del Realme creo que se pasa por completo lo que es a nivel de color a nivel de enfoque digital a nivel de claridad ese efecto de claridad que muchos a veces abusan en el Lightroom creo que en ese sentido ahí no está bien lo que es el rango dinámico es muy parecido tenemos más o menos la misma zona quemada en los tres dispositivos sí que es cierto que la transición del Realme es un poquito mejor y también hay que tener una cosa en cuenta el Realme tiene de manera global un poco más de luz con lo cual es normal que las altas luces también estén un poquito más quemadas pero muy parecido en cualquiera de los tres casos bueno esto es una fotografía parecida y prácticamente podemos decir que es un calco de la otra no tenemos un poco la misma sensación Realme tiene muchísimo más color es algo que se le criticó a Xiaomi durante muchísimo tiempo y yo ya dije en los análisis que me parecía que lo había corregido y ahora comparando fotografía o fotografía con uno de sus rivales o con su rival ahora mismo vemos que pasa exactamente lo mismo sí Xiaomi lo ha corregido un poco y Realme se ha ido de madre y esto es sin el modo de inteligencia artificial activado que cuando lo activas esto ya es una auténtica locura y después lo que es a nivel de detalle muy parecido a cualquiera de los tres creo que el nivel de detalle del Realme 8 Pro está un poquito mejor que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro sí que es cierto que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene un look quizás un poquito más real menos digital y por último el Poco X3 Pro tiene muchísimo más enfoque digital que cualquiera de los otros dos aunque sí que es cierto que en esta fotografía las diferencias son mínimas el tema de la saturación el tema del color del Realme creo que se han pasado un poco pero también es cierto que nos muestra más información o sea en el caso de los dispositivos de Xiaomi cuando ves esas hojas es complicado a veces distinguirlas y en el caso del Realme 8 Pro no sí que es cierto que es porque es extra enfoque sí que es cierto porque es extra del color rojo que tiene el borde de las hojas entonces parece que la hoja está más definida pero bueno en general las diferencias son mínimas y después en la zona inferior donde tenemos ese pequeño elemento vegetal ese pequeño elemento de tierra sí que es cierto que hay un poquito más de detalle un poquito más de definición aunque es mínima en el Realme 8 Pro bueno las fotografías son muy parecidas a mí personalmente si tuviera que escoger una fotografía que a mí me guste más cogería el Xiaomi Redmi Note 10 Pro en este caso creo que es más real y a mí a veces eso es lo que más me importa y bueno en este caso ya están las dos cámaras vistas como hemos visto creo que el peor parado de todos es el Poco X3 Pro era algo que podíamos entender sí que es cierto que por ejemplo en la cámara principal las diferencias son mínimas aunque sí que en algunos casos tiene que hacer un extra de trabajo digital un extra de enfoque digital para llegar a la calidad que tienen los otros dispositivos y esto pues al final pues evidentemente se nota en este caso pues sí que ahí tenemos ese punto pequeño extra de que los otros dos dispositivos tienen sensores más grandes y al final lo que vamos de consiguiendo es un poco más de calidad las diferencias no son abismales pero sí que tenemos esa pequeña diferencia de calidad de los otros dos dispositivos en la cámara principal y después por último lo que es la cámara gran angular vemos que las diferencias son mínimas hay un pequeño avance por poder utilizar el modo noche en situaciones de poca luz que tienen el Realme 8 Pro y el Poco X3 Pro pero después en el resto de las fotografías las diferencias tampoco es que sean muy grandes y ahora visto esto ya vamos a ir a las fotografías de noche sí que es cierto que va a haber pocas situaciones en donde sea de noche cerrada porque ya hemos visto antes esos pequeños avances en estas situaciones de atardecer de anochecer incluso de casi casi noche así que bueno vamos a ir a un poquito a ver las fotografías normales hechas con el modo normal y después con el modo noche con la cámara angular y con la cámara gran angular para ver un poquito las diferencias vamos a empezar con una foto típica también del canal en este caso sorprende muchísimo la cantidad de luz que saca el Poco X3 Pro sorprende muchísimo y además es un poquito artificial hay una cosa que comentar antes de nada voy a quitar las fotografías me voy a poner en grande en el caso del Xiaomi Redmi Note 10 Pro cuando hace las fotografías con el angular también lo comenté creo que fue en el vídeo de la Gcam de manera global hace una exposición larga o sea tú cuando haces la foto no hace una fotografía corta como suele hacer de manera normal el resto de fotografías cuando tiene que activar el modo noche no sé si te llega a avisar pero cuando tú haces la foto en una situación como esta él ya hace una captura larga con lo cual lo que está haciendo es una exposición larga lo que está haciendo ya es un modo noche es algo que por ejemplo en ese lo hemos visto a Samsung es algo que también por ejemplo hacen algunos casos con el HDR mejorado Google es algo que hacen más de fabricantes te hace una especie de modo noche en vez de utilizar a lo mejor dos segundos tres segundos para hacer la fotografía pues utiliza un segundo segundo y medio pero ya no es una fotografía de que haces la foto y ya está la foto hecha sino que hay una pequeña cuenta atrás en el botón de disparo con lo cual es algo que tener en cuenta porque aquí ya hay una parte de procesado extra que entonces va a ganar a sus demás rivales de manera normal con lo cual tendríamos que comparar esa foto con el modo noche pero bueno a veces puede ser interesante que ya lo tenga de base para que muchos usuarios simplemente sea sacar el teléfono y hacer la foto no tener que ir al modo noche aunque sí que es cierto que tenemos el aviso de oye igual está bien que utilices el modo noche le das y ya vas al modo noche así que nada vamos a ir a las fotografías y bueno sí el Xiaomi utiliza esa de modo noche pero lo cierto es que las diferencias no son muy grandes sorprende muchísimo la cantidad de luz que saca el Poco X3 Pro pero también es cierto que saca menos detalle que las demás son fotografías más empastadas si haces un poquito de zoom en el árbol de atrás sobre todo en el cierre lo cierto es que está completamente empastado y en los otros dos dispositivos aunque se vea menos ves un poquito más de detalle y un poquito más de definición y sobre todo pues las ramas esa zona donde está la palmera ese tronco sí que es cierto que en algunos casos se ven pequeños elementos en los otros dispositivos que son pequeños elementos no son empastes de zonas ¿no? como pasa en el Poco X3 Pro es normal tiene sensores más grandes tienen que hacer trabajos menos agresivos tiene más rango dinámico de base así que bueno en general vemos que hay esas pequeñas diferencias sí que es cierto que veo un poquito más de ruido del que me gustaría en algunas zonas en el Realme 8 Pro sobre todo en esa zona de la derecha pero es muy parecido a lo que vemos en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro y además en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro tenemos un poquito más oscuro de base si tuviera que escoger un ganador en esta fotografía como tal cogería el Xiaomi Redmi Note 10 Pro sin ningún tipo de duda el Poco X3 Pro hace ese extra de intentar tener más luz pero bueno lo cierto es que se queda quizás un poquito atrás ahora vamos a la cámara gran angular y aquí vamos a empezar a ver buenas noticias por todos los lados por las fotografías ya estáis viendo que no son especialmente muy buenas bueno cualquiera de las tres fotografías es mala es normal muy poca luz cámara gran angular si tuviera que escoger una de decir oye Rubén cuál es mejor pues te diría que la que tiene un poquito más de luz porque además hasta se ve un poquito más de definición incluso también que es la del Realme 8 Pro pero bueno las diferencias son mínimas poco se puede decir de cualquiera de ellos bastante ruido en general imágenes muy empastadas es normal son dispositivos que no llegan a 300 euros y que tienen una cámara gran angular muy floja de manera global y ahora pasamos al modo noche y aquí sí que ya vemos pequeños avances el Poco X3 Pro ha ganado en definición sí que es cierto que tenemos una luz parecida el Realme 8 Pro ha hecho un avance grandísimo tenemos muchísima más luz tenemos mucha más definición en la zona de atrás ha limpiado mucho la zona de la derecha bueno en general creo que está muy buen trabajado por un dispositivo este precio ya lo dije en el análisis y no me iba a llevar la contraria aquí en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro pasa algo parecido pero la fotografía está un poquito menos nítida así que bueno si tuviera que dar un ganador en esta situación quizás escogería el Realme 8 Pro pero tengo que volver a decir lo mismo personalmente la fotografía no me gusta mucho porque tenemos un extra de enfoque digital muy agresivo y tenemos un extra de saturación así que bueno aquí hay que pagar un pequeño palo en este caso al Realme 8 Pro y ahora vamos a ir a la cámara grandangular con el modo noche ¿cuál es el problema? que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro no tiene modo noche entonces la paliza que le pegan los otros dos dispositivos es amismal el Poco X3 Pro da un pequeño avance no es muy grande pero sí que da un pequeño avance tenemos más información tenemos más detalle gana claramente al Xiaomi Redmi Note 10 Pro y en este caso el Realme 8 Pro es el que barre si tuviéramos que dar un ganador pues aquí no hay diferencia o sea uno está aquí otro está aquí y el otro está aquí así que bueno en este caso pues ya vemos esas esas grandes diferencias en este caso que hay de poder utilizar un modo noche o no utilizarlo así que bueno poco tengo que decir creo que salta a la vista creo que lo estáis viendo perfectamente no tengo nada que explicaros porque ya lo habéis visto todo vamos a pasar a otra fotografía un poco similar con muy poca luz y que siento que esa zona de sombras es evidente y aquí me gusta mucho más y creo que gana por goleada el Xiaomi Redmi Note 10 Pro tenemos mucha más luz en los dispositivos de Xiaomi que en el Realme el dispositivo de Realme la zona de sombra inferior tiene mucha sombra y en el caso del Poco X3 Pro creo que de manera global se pasan pastando la fotografía o sea creo que hace un trabajo excesivo de mucha luz en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro queda un poquito más natural ese efecto de sombra a ver es de noche o sea si hay un foco y además debajo de una sombrilla evidentemente tiene que ser negro prácticamente negro sí que está bien que haya un poquito de información sí que está bien que nos enseñen algo pero es que en el caso del Poco X3 Pro creo que es excesivo además subirían todas las luces al final lo que provoca es que perdamos mucho definición mucho detalle la fotografía está mucho más empastada que las otras dos bueno evidentemente esto se nota ¿cuál es el problema? es la fotografía del Redmi Note 10 Pro porque tampoco es perfecta evidentemente y es que está movida vuelve a estar movida y vuelve a ser la única de las tres que vuelve a estar movida y es algo que pasa de manera habitual y es por esta captura larga así que es cierto que el modo noche también lo hace pero claro en el modo noche es normal que te pueda pasar y puedes hacer dos fotos en el modo noche yo a veces lo hago pero en el modo normal no porque lo cierto es la fotografía debe ser una foto y ya está y es raro que me pase siempre en el modo normal del Xiaomi Redmi Note 10 Pro y no me pasen los demás dispositivos entonces bueno en este caso creo que lo que es a nivel de detalle a nivel de definición está muchísimo mejor el Redmi 8 Pro vuelve a pasar lo mismo muchísima saturación los colores no son del todo reales y tiene bastante ruido lo cual me ha sorprendido para mal comparándolo con los otros dos pero claro también tenemos mucha más definición el ruido tampoco es que sea horrible entonces bueno tenemos ahí un equilibrio difícil sigo diciendo el ganador es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro y el Poco X3 para ser un dispositivo más económico y en un sensor mucho peor hay que reconocer que no hace mal trabajo aunque a mí personalmente no me guste mucho la siguiente fotografía es la con la gran angular bueno aquí cualquiera de los tres es un poco desastre como hemos visto ya anteriormente muy poquitas diferencias lo cierto es que cualquiera de los tres está bastante regular si tuviera que escoger uno parece que tenemos un poquito más de detalle global en esa zona de atrás donde está esa estantería en el Realme 8 Pro pero bueno las diferencias son mínimas también la zona de sombra inferior donde están esas plantas parece que se distingue alguna planta en el Realme 8 Pro mientras que en los otros dos dispositivos no curiosamente aquí el Realme 8 Pro ha sacado más luz y ha hecho más información en las zonas más oscuras frente a la fotografía anterior que pasó lo contrario y ahora vamos al modo noche de la cámara principal y este va a ser una prueba de fuego y aquí vemos que pasa un poco lo mismo que antes con un poquito más de enfoque digital en el Poco X3 Pro una fotografía bastante artificial y clarísimamente pasa algo muy parecido en el Realme 8 Pro pero ahora tenemos definición y vemos cosas en las sombras es una fotografía mucho más real es una fotografía que se parece más a la imagen real y pasa lo mismo en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro que personalmente creo que aquí es la que más me gusta cualquier de las tres fotografías tiene bastante enfoque digital cualquier de las tres fotografías tiene muchísimo procesado el Realme 8 Pro tiene muchísima luz pero sí que es cierto que me sorprende que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro saque la fotografía tan pálida le falta quizás un poquito de color esta fotografía antes de subirla a Instagram todos le daríamos mucha más saturación lo cual bueno me sorprende tengo que decir que las diferencias son mínimas son diferencias de interpretación creo que los dos dispositivos podrían hacer la foto del otro simplemente con pequeños ajustes así que bueno en general bastante contento con cualquiera de las tres fotografías incluso con la del Poco X3 Pro para un dispositivo que cuando empecé a grabar este vídeo estaba a doscientos y pico euros y que prácticamente ahora está por doscientos entonces bueno hay que reconocer que está bastante bien cualquiera de los tres terminales creo que hace buen trabajo en este caso en el modo noche en la cámara principal como es normal pero bueno si tuviera que escoger uno la imagen global creo que me gusta más la del Xiaomi Redmi Note 10 Pro pero sí que es cierto que el detalle y algunas cosas que vemos en el Realme 8 Pro están muy bien con lo cual una batalla muy 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 igualada y ahora vamos a ir a la última fotografía que es el modo noche en el angular ¿qué pasa? volvemos a decir lo mismo el Xiaomi Redmi Note 10 Pro no tiene modo noche y esto es un gran punto en su contra la mejor fotografía de todas es la del Realme 8 Pro con muchísima diferencia y aquí es lo único que hay que valorar no hay que valorar si uno tiene el modo noche y el otro no lo que hay que valorar es que el usuario que compra el dispositivo saca el teléfono y que quiere ver todo esto que quiere utilizar la cámara gran angular y que tiene que ser a esta hora del día porque no hay otro momento la mejor fotografía con la aplicación nativa sin tocar nada el que pueda hacer la mejor fotografía que pueda hacer cualquiera de los tres dispositivos es la fotografía que hace el Realme 8 Pro y ahí no hay nada el Poco X3 Pro tiene un empastado global que a mí personalmente no me gusta el trabajo que hace el Realme 8 Pro en las zonas de sombra es muy bueno ganamos muchísimo enfoque digital a mí no me gusta lo repito pero sí que es cierto que tenemos muchísima información se ve una textura en la hierba incluso en la zona de sombras hay una textura en la hierba en los otros dos dispositivos hay un empastado en el Poco X3 Pro y en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro no se ve nada bueno aquí no hay discusión ninguna posible por ningún lado el ganador absoluto es el Realme 8 Pro y ahora vamos a valorar un poco el modo noche sí que es cierto que cuando hablamos de fotografías con poca luz creo que tanto el Xiaomi Redmi Note 10 Pro como el Realme 8 Pro están por delante es normal es evidente la cámara principal es mucho más grande y después hacen mejor trabajo en lo que es el procesado en la cámara gran angular porque creo que también es un poco mejor de manera global las diferencias cuando hay muy 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 poca luz el Xiaomi Redmi Note 10 Pro sin el modo noche hace ese extra de luz lo cual bueno pues puede estar bien en el modo noche las diferencias se acortan mucho y en la cámara gran angular sí que es cierto que de manera global creo que hace mejor trabajo el Realme 8 Pro y además si le metes el modo noche y el Xiaomi Redmi Note 10 Pro las diferencias son muy grandes entonces como conclusiones si vas a hacer fotografías de manera normal de día o de noche cualquiera de los dos dispositivos más caros están muy cerca pero sí que es cierto que en las situaciones más complicadas aunque quede menos real aunque sea un poco artificial tenemos más información y vemos muchas más cosas y tenemos en general una imagen que tiene más que nos aporta más en la que vemos mucho más en el Realme 8 Pro y esto al final es algo que hay que contar vale sí tiene mucha saturación bueno la saturación se puede bajar pero la información no la puedes inventar entonces ahí en ese caso creo que en este sentido el Realme 8 Pro está un pasito por delante del Xiaomi Redmi Note 10 Pro aunque las diferencias ya digo que no son muy grandes bueno vamos a ir a la cámara delantera en este caso solo he hecho una foto lo cierto es que tenía más fotos pero bueno no me gusta mucho entonces solo os vamos a enseñar una foto pero la verdad es que viendo las otras fotos la conclusión que puedo sacar con esta es de manera global creo que tiene más definición tiene más nitidez tiene mejor rango dinámico el Realme 8 Pro las diferencias son muy grandes no con lo cual bueno ahí más o menos todo igual las otras fotografías tenían modos de belleza muy agresivos para ver un poco las diferencias pero es que yo veo esas fotos y no me reconozco entonces no quiero decir nada sí podría hacer ahora tres fotos más aquí bueno de hecho vamos a hacerlo venga no las voy a ver pero las voy a poner también para que lo veáis este es el Poco sin filtro de belleza limpiar eliminar este es el Realme 8 Pro os voy a poner las fotos tal cual salgan sin filtro de belleza no hombre natural ahí están con las cejas y este es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro vale vamos a ir ahí sin filtro de belleza limpiar bueno la misma sensación vale vais a ver la foto ahí yo ya las he visto aquí tenemos un poquito más de nitidez global en el Realme 8 Pro en general un poquito más de rango dinámico me gusta un poquito más el tratamiento que hace las diferencias no son muy grandes tampoco va a ser nada que digamos esto es definitivo las cámaras delanteras cualquiera de las tres son muy parecidas la única diferencia es que quizás tenemos más nitidez global en los dos dispositivos más caros porque bueno creo que hace un mejor trabajo a nivel global sí que es cierto que la cámara tiene más megapíxeles la del Poco X3 Pro pero bueno en ese sentido creo que los otros dos también tienen un poquito más de ángulo de visión bueno muy muy parecido lo cierto es que no te podría decir cuál gana o cuál no en el siguiente vamos a ver el modo de retrato y el modo de retrato con Xiaomi pasa una cosa muy particular y es que no funciona nada bien el HDR ya lo he comentado en más dispositivos y aquí pues bueno vemos eso el recorte es muy parecido en cualquiera de los tres creo que hace un efecto como más de efecto desenfoque un poquito de mejor de transición a los dos dispositivos más caros también quizás a lo mejor el sensor principal al ser un poco mejor se nota más y después tenemos muchísimo más rango dinámico en el Realme 8 Pro o sea las diferencias son abismales tenemos cielos completamente quemados en Xiaomi y tenemos un cielo azul en Realme más o menos misma información en las sombras lo que sí vemos lo mismo muchísima muchísima saturación aquí no hay diferencias ¿dónde está la diferencia? la contaremos después en software ¿vale? bueno ahora voy a pasar a la cámara macro aquí veis estas tres fotos las imágenes son bastante diferentes desde el punto de vista por una razón y es que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene una cámara tele macro como ya he comentado antes entonces tiene un poquito más de zoom veis una imagen un poco mejor y veis mejor efecto de desenfoque en las zonas que están fuera de ese foco lo cual nos hace un poquito mejor también nos permite enfocar él tiene una distancia de enfoque corta pero tú cuando abres la aplicación puedes dar puedes hacer tap to focus y te puede enfocar lo cual te ayuda en este caso a enfocar las fotografías de una manera bastante mejor que en el caso de los otros dos dispositivos que tú te tienes que acercar te tienes que acercar te tienes que acercar y cuando creas que está enfocado le das así que bueno en este caso creo que no hay discusión en el momento en el que haces un poquito de zoom las otras dos fotografías al tener dos megapíxeles se pierden por completo y el Xiaomi Redmi Note 10 Pro les pega un repaso increíble me gusta más el Realme 8 Pro que el Poco X3 Pro pero lo que es después a nivel de calidad global el Xiaomi Redmi Note 10 Pro les pega una paliza y cuando hacemos otro tipo de fotografías macro ya la diferencia es abismal o sea aquí no tengo nada que decir fijaros ese pequeño elemento de la flor que bien se ve y es que buen efecto de desenfoque hace con la parte de atrás al tener ese tele macro y en los otros dos pues al final tienes sí una flor muy de cerca pero no tienes ese detalle que quería buscar yo aquí en el macro no hay discusión ninguna el Xiaomi Redmi Note 10 Pro está muy 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 por delante de los otros dos y la verdad es que hasta aquí está lo cierto es que quería también comparar el vídeo pero bueno echando un vistazo un poco a los vídeos las diferencias creo que no son tan grandes como podríamos pensar desde el primer momento que sí que a lo mejor pensábamos algo más evidentemente creo que trabaja mejor el Xiaomi Redmi Note 10 Pro y el Realme 8 Pro porque tenemos un sensor más grande tenemos modos de estabilización parecidos a diferencia os lo cuento dentro de unos minutos en software pero ahora sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión global a nivel de calidad porque ya grabé la introducción grabé el final y grabé unas medio conclusiones porque yo más o menos sabía por dónde iba a ir esto porque ya analice los tres dispositivos y aquí hay una cosa que contar y una cosa que contar muy importante y es que a día de hoy como veis la fotografía de smartphone es 100% software o sea si el Xiaomi Redmi Note 10 Pro tuviera modo noche en el gran angular seguramente el Xiaomi Redmi Note 10 Pro sería la solución o sería la respuesta clara a este análisis porque tendríamos en el global prácticamente lo mismo y además tendríamos un mejor macro pero qué pasa qué pasa cuando el procesado lo hace mejor tu rival o cuando tu rival añade más cosas de software a sus dispositivos como ya comentaré después en el software también alguna cosa como por ejemplo el video retrato que es otro extra al retrato pues que si hacemos un análisis global de como yo suelo analizar los dispositivos que siempre los analizo por el apartado de cámara principal la cámara principal de manera normal de manera natural hay dos dispositivos que son mejores que el otro vale el Poco X3 Pro lo vamos a apartar un poco de la ecuación es un dispositivo más económico como ya veréis el análisis también dentro de unos días cuento más cosas sobre esto y sobre lo que pienso el Poco X3 Pro es un dispositivo súper recomendable dicho esto también de paso pero creo que en este caso el Xiaomi Redmi Note 10 Pro creo que también en este caso el Realme 8 Pro con el mismo sensor hacen trabajos bastante diferentes por una pequeña razón y es un tema de procesado las fotografías normales se ven prácticamente idénticas sí que es cierto que el tema de la temperatura de color Realme lo debe controlar también hay que reconocer que en 108 megapíxeles las diferencias cuando hacemos las fotos son mínimas el rango dinámico es prácticamente el mismo no hay grandes diferencias aunque creo que Realme también hace un poco mejor trabajo y después en el modo zoom lo mismo creo que Realme hace un poco mejor trabajo y todo este trabajo es procesado porque el sensor es el mismo y creo que en muchos casos Realme están paso por delante si consiguiera corregir el tema de la saturación y el tema del baile de la temperatura de color sin ningún tipo de duda la cámara principal sería un Realme 8 Pro claramente pero lo cierto es que no lo hace entonces no hay una respuesta clara cuando hay poca luz como el Xiaomi Redmi Note 10 Pro saca esa fotografía con un extra de tiempo de exposición y saca un poquito más de luz parece un poco mejor es que la del Realme 8 Pro pero después con el modo noche las cosas igualan o incluso el Realme 8 Pro a veces está por delante bueno vamos a darle un empate a los puntos un empate bastante justito pero al final es un empate entonces la cámara principal es muy parecida pero los detalles de la cámara principal son mejores para el Realme 8 Pro los detalles del procesado la cámara gran angular es muy parecida pero claro Realme te aporta ese extra de tener el modo noche en la cámara gran angular con lo cual ya gana la cámara gran angular porque al final si todo es muy parecido pero tú me das un pasito en las situaciones más difíciles con el modo noche ya ganas o sea no te sabría muy bien cómo decirlo esto al final es muy sencillo si tienes todo muy muy parecido y sabes que hay un punto del software que aunque no sea perfecto aunque no sea increíble aunque no sea el gran paso que tú quieres dar porque muchas veces los fabricantes no aportan cosas porque quieren dar otro punto más pero si tú das ese extra por pequeño que sea si todo lo demás es igual y tú te desmarcas un poquito con ese pequeño extra al final ya ganas la batalla y en este caso pues hay que reconocer que en la gran angular también tenemos que decir que solo por ese pequeño detalle aunque después las fotografías normales creo que están mejores la del Xiaomi Redmi 910 Pro por ese pequeño detalle de las fotografías más complicadas siempre digo los smartphones hay que medirlos en las fotografías más complicadas el Realme 8 Pro gana después la cámara delantera pasa un poco parecido en el vídeo tenemos ese efecto del modo retrato después lo demás es parecido y además también tenemos alguna cosilla ahí de tema del estabilizador que no sé si en algunos casos me gustará un poco más del Realme 8 Pro porque tenemos menos efecto gelatina aunque también en cualquiera de los casos es evidente y es muy difícil medir exactamente lo mismo porque bueno tendría que ponerlo exactamente en el mismo soporte físico y bueno así es complicado en un sitio es mejor uno y en otro sitio puede ser mejor el otro pero si al final el tema es que muchos de los dispositivos tienen ese pequeño extra o muchos de los dispositivos tienen ese pequeño ajuste de software pues al final lo que acabas haciendo es dándole ese apartado extra ese punto extra ese bonus al dispositivo que tienes extra de software si todo lo demás es igual y tienes ese extra de software como tiene el Realme pues ganas la gran angular ganas también seguramente el modo retrato puede que ganes incluso el vídeo en el único punto donde el Xiaomi Redmi Note 10 Pro es vencedor y además de manera súper clara y ahí no hay ningún tipo de discusión es en la cámara Mac entonces de estos tres dispositivos yo ahora que ahora en el canal hablo mucho mucho de fotografía si tuviera que recomendaros un dispositivo a nivel de foto os recomendaría seguramente el Realme 8 Pro pero tampoco le diría a nadie que no compre el Xiaomi Redmi Note 10 Pro a nivel de foto porque creo que es idéntico con el 90% de los casos y el 5% pueden ir para un dispositivo y el 5% pueden ir para otro de hecho a mí personalmente me gustan mucho más las fotos del Xiaomi Redmi Note 10 Pro que las del Realme 8 Pro pero claro en las situaciones complicadas el Realme 8 Pro saca ese extra entonces esta sería un poco las conclusiones a nivel de foto el Realme 8 Pro o el Xiaomi Redmi Note 10 Pro son muy buenos dispositivos para 300€ tienen una cámara principal espectacular para 300€ si nos hubieran dicho hace dos años que dispositivos de 300€ si van a hacer estas fotos cualquiera de los que estábamos en el mundillo nos hubiéramos dicho estáis locos pero a día de hoy se está viendo que es así y lo cierto es que creo que es una gran noticia para la mayor parte de usuarios es una pena que la cámara gran angular sea tan justita en cualquiera de los dos pero bueno ahí ya es un poco decisión vuestra poco más os tengo que decir sobre esto así que bueno vamos a acabar el vídeo con el tema del software y con alguna conclusión más de uso no tanto de calidad de imagen porque el uso también es importante así que seguimos bueno ya habéis visto las fotos ya os he contado las conclusiones a nivel de foto por cada apartado yo aún no las sé porque esto lo estoy grabando después de grabar esta introducción pero sí que os voy a hablar del software lo cierto es que en el software tenemos pocas diferencias palpables o de las que se puede decir hay grandes diferencias en los tres casos tenemos modo noche pero sí que hay una pequeña diferencia y mientras que en el Poco X3 Pro y en el Realme 8 Pro podemos utilizar el modo noche en cualquiera de las cámaras en el Xiaomi Redmi Note 10 Pro no y esto es algo que sorprende porque en principio debería tener un mejor apartado de cámaras que el Poco X3 Pro lo cual es un pequeño tirón de orejas porque no poder utilizar el modo noche en gran angular es una gran pega después en cualquiera de los casos tenemos bastantes efectos y bastantes modos Xiaomi tiene el modo vlog tiene también el modo experto tenemos evidentemente foto retrato tenemos muchas cosas y Realme también tiene cosas muy parecidas modo pro retrato evidentemente tiene todos los modos de panorámicas modos de alta resolución pero tiene una cosa que no tiene Xiaomi que realmente me gusta mucho y que lo tienen muchos dispositivos de Realme que es el vídeo retrato que es algo que realmente pues queda bastante bien está bastante bien trabajado para un teléfono de menos de 300 euros y tengo que decir que es un pequeño paso extra a mí personalmente me gusta un poco más la aplicación de Realme pero lo cierto es que las diferencias a nivel de uso la mayor parte de las veces son mínimas con lo cual creo que en ese caso a nivel de software no vais a tener bastantes diferencias y poco más tengo que decir os he contado creo que bastantes cosas ha sido un vídeo seguramente bastante largo porque me conozco y nada poco más os tengo que decir espero que os haya gustado os dejo por aquí el análisis del Realme 8 Pro y del Xiaomi Redmi Note 10 Pro los dos mejores dispositivos de esta comparativa desde mi punto de vista antes incluso de saber las conclusiones así que nada espero que le deis a like espero que os suscribáis y nos vemos muy pronto